Es una continuidad que venimos trabajando ya desde el año pasado en forma conjunta con el equipo técnico municipal de la Secretaría de Producción en el área agro específicamente, en conjunto con el INTA, con el INTI y con SENASA. Esta es una capacitación que dura todo el año. En el caso de San Clemente, reanuda el mismo grupo que estuvo trabajando durante todo el año 2014 en el nivel 2. Y por el otro lado, en Mar de Ajó abrimos el nivel 1. Se introducen por un pedido también del Instituto Superior número 89, el René Favaloro, orientado a la carrera de paisajismo. En realidad, a lo que apuntan estos cursos de viverismo, tanto nivel 1 como nivel 2, es a la actividad de viverismo familiar que incluye todo lo que tiene que ver con la parte de plantines, suculentas, aromáticas, arbustivas, en lo que hace también con un objetivo a nivel agroecológico. Todo lo que se refiere a la producción, se trabaja en forma agroecológica. Esto lo lleva adelante el equipo nuestro municipal. Las capacitaciones o los cursos se desarrollan los días sábados. En el caso de San Clemente, para poder cursarlo, tienen que haber hecho el nivel 1 y se desarrolla por la mañana de 9 a 12, todos los sábados de acá hasta el mes de noviembre. Y en el caso de Mar de Ajó, se van a desarrollar en la sede del Instituto 89, los días sábados por la tarde de 15 a 18 horas. Ese sí está abierto a la inscripción para aquellos que quieran participar. Lo pueden hacer en la Secretaría de Producción, vía telefónica. Y eso inicia el sábado 16, o sea, el sábado próximo, ya estaría iniciando también nivel 1. ¿En qué teléfono? Bueno, la inscripción la pueden hacer en Secretaría de Producción, al número 02246-42614. Ahí el equipo municipal los estará inscribiendo y se los convoca directamente el día sábado para iniciar el curso a partir de las 15 horas en la sede del Instituto 89 de Mar de Ajó Norte. ¿Tienen que llevar algo en particular? No, en particular lo que pueden llevar es un cuaderno para anotar y lapicera y después durante el desarrollo de las distintas prácticas que llevarán adelante, ya la profesora les irá diciendo qué necesidades tienen para cada día.